Hace algunos días te hablé sobre cómo cargar una actualización beta en tu Garmin. Bueno, pues el proceso acaba de cambiar y ahora es mucho más fácil hacerlo. Te inscribes y de inmediato te van a llegar actualizaciones ya en automático. Te explico cómo. Necesitas entrar a Garmin Connect, pero desde tu computadora o desde un navegador en tu celular. Esto no se puede hacer desde la app de Garmin Connect en tu celular. Te vas a ir a tu dispositivo, configuración del dispositivo y vas a entrar a esta página y verás esta línea que dice unirse al programa de software beta. Te va a poner todos estos acuerdos, así como el compromiso de apoyar avisando de errores u oportunidades que veas en el software beta y hay que aceptarlo. Y listo, eso es todo. Ya podrás tener antes que nadie actualizaciones beta en tu reloj. Y ojo, si no viste mi video anterior sobre qué significa una actualización beta, por favor, velo. Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.